Bien, pues si os parece, comenzamos en primer lugar, daros los buenos días a todos y a todas y agradeceros estos minutos de espera. Además sabemos que es una mañana un poco ajetreada por todas las ruedas de prensa que está habiendo hoy en la ciudad. Bien, el objetivo fundamental de la rueda de prensa, bueno, en primer lugar, agradecer también la presencia de Teresa Aranguren, como sabéis, periodista, escritora y también experta en temas de Oriente Próximo y fundamentalmente y concretamente temas de Palestina. Es una persona que conoce muy bien todo el conflicto de Israel y Palestina y nos acompaña para también comentar algo de una iniciativa que lleva nuestro grupo en el Pleno de Mañana y también, por si queréis alguna pregunta sobre la actualidad política y de la organización Actúa, ya que Teresa también es una de las promotoras de la organización Actúa. Bien, como os decía, mañana Pleno Municipal presentamos desde nuestro grupo municipal tres iniciativas al Pleno que pasamos a comentarlas. En primer lugar, como os decía, esa moción que vamos a llevar de condena a Israel por el genocidio que está ocurriendo una vez más, un año más, una sangría que no para y a pesar de que algunos días sí y otros no aparecen en los medios de comunicación, lo cierto es que la última matanza, porque hay que catalogarla así, que se ha producido en Palestina, merece que desde las instituciones de la Unión Europea, desde las instituciones de nuestro país y también, como no puede ser de otra forma, desde los ayuntamientos, la administración más cercana al ciudadano deba ser condenada. Sabéis, además, que nuestro grupo municipal siempre es un grupo que ha estado muy pendiente de este conflicto y no es la primera vez que traemos una iniciativa de estas características. Por lo tanto, nosotros lo que queremos es que las instituciones se mojen y, además, se hagan una condena expresa a Israel por este último genocidio y que, por supuesto, desde el Ayuntamiento de Leganés también se haga. Hay un cambio de gobierno, no sabemos por dónde van a ir las directrices de la nueva política del gobierno de Pedro Sánchez en materia de asuntos exteriores, en materia internacional, pero, en todo caso, que sirva también, desde nuestra organización actúa también para instarle a que se posicione por los derechos humanos, por el derecho internacional y también lo tenga como una prioridad. Ahora os comentará sobre esta cuestión también Teresa. En segundo lugar, llevamos otra iniciativa interesante e importante. Como sabéis, recientemente se ha hecho pública la sentencia del caso Gürtel, una sentencia que ha traído una consecuencia importante, una consecuencia política en nuestro país. Ha habido un cambio político a raíz de esta sentencia, una moción de censura que ha triunfado en el Congreso de los Diputados con un cambio de gobierno. Y, a raíz de esta sentencia, nosotros lo que decimos es que llama la atención que, en el año 2012, precisamente el juez que destapa este caso de corrupción, uno de los jueces, el magistrado Baltasar Garzón, titular, por entonces, del juzgado de instrucción central número 5 de la Audiencia Nacional, fue condenado a 11 años de inhabilitación y expulsado de la carrera judicial por el Tribunal Supremo, a instancias de los propios cabecillas de la trama corrupta Gürtel. Por lo tanto, también lo que solicitamos, una de las iniciativas que pedimos es solicitar al gobierno el indulto y la reincorporación de Baltasar Garzón a su puesto de la carrera judicial. Y, por último, está una moción conjunta que llevamos con el Grupo Municipal Socialista, también un clásico, por así decirlo, que lleva a nuestro grupo municipal, es, bueno, pues todo, apoyar una vez más, un año más, todo lo relacionado con el Día del Orgullo, el Orgullo LGTBI, que, como bien conocéis, se celebra el próximo 28 de junio, una fecha de seguir recordando que en nuestra sociedad se ha avanzado en los derechos de los homosexuales, de todo el colectivo, LGTBI en general, pero que todavía en nuestra sociedad hace falta avanzar mucho y creemos que se tienen que aprovechar este tipo de conmemoraciones y de fechas para poner en valor, bueno, pues que todavía hace falta mucho, porque hay muchas personas que están, bueno, que están sufriendo en la sociedad, por solo el mero hecho de tener una distinta orientación sexual, están todavía siendo excluidas en buena parte de la sociedad, en los centros de trabajo, etc. Bien, estas son las tres iniciativas que llevamos al pleno de mañana. Le paso rápidamente la palabra a Teresa y luego, si queréis, como siempre, hacemos un turno de intervenciones, de dudas o de preguntas, pues si tenéis alguna duda. Contribuciones y las últimas. Las tenemos en la memoria y casi en las imágenes, las hemos visto en las imágenes de televisión. De los derechos humanos y del derecho internacional. Supone un pronunciamiento como institución que es muy necesario porque hay que dignificar las instituciones y hay que hacer que lo institucional se convierta también en un mecanismo de acción en defensa del derecho, del derecho de la legitimidad. Por eso yo creo que en el caso de Palestina, que es uno de los casos más sangrantes de la actualidad política, lo que se reclama es que se respete el derecho internacional. De modo que defender el derecho internacional, las resoluciones de la ONU, los términos de la Convención de Ginebra, se convierte casi en una reclamación revolucionaria. Parece que estamos pidiendo algo que está fuera, no, estamos pidiendo lo que pide la causa palestina, lo que reclaman los palestinos y el pueblo palestino a la comunidad internacional, es que fuerce a Israel a cumplir con la legalidad internacional. Esta es la clave. Y por eso es muy importante que eso tenga eco y se haga eco de esa reclamación todo tipo de instituciones, desde el nivel municipal a nivel gubernamental, a nivel de la Unión Europea. Pero a veces hay que empezar desde el nivel más a pie de tierra. Y eso es porque son mensajes que se lanzan a la ciudadanía y se lanzan también a los responsables políticos. Desde el punto de vista humano, yo os diré, como conozco bastante Palestina desde hace mucho tiempo y conozco a las gentes de allí, que a veces no nos damos cuenta desde aquí la repercusión que tienen gestos como este. A mí una de las frases que más me han dicho siempre cuando estoy en Palestina es por favor dile a la gente lo que nos... contar al mundo lo que nos pasa. Casi con esta ingenuidad de decir, si supieran lo que nos están haciendo, reaccionar ahí. Y esto lo que indica es que es muy importante transmitir el mensaje de no estéis solos. O sea, allí al otro lado del Mediterráneo hay un municipio que se llama Leganés, que está en la Comunidad de Madrid, donde se ha presentado una moción para ayudar a que se consigan la reclamación de vuestros derechos. Y ese mensaje, que es el mensaje de la solidaridad, tiene una implicación también política porque ayuda a aguantar. La capacidad de resistencia de la población de Palestina siempre nos admira muchísimo a los que vamos habitualmente por allí y una de las claves es que tienen una gran capacidad de solidaridad interna, es decir, de apoyo mutuo. Yo siempre suelo decir que pese al estrangulamiento económico, la situación de acoso total de la vida, por ejemplo en Gaza, pero no solo en Gaza, en Cisjordania también, en Palestina no hay niños de la calle abandonados a su suerte. Me dice que queda totalmente desamparado porque los acogerán los primos o los tíos, si se han quedado sin padres, si les han destruido la casa, les acogerán los vecinos. Entonces, esto, que lo tienen a nivel interno, lo echan en falta a nivel externo. Un pronunciamiento claro de la comunidad internacional. Y un ayuntamiento como el de Leganés está dando una lección en ese sentido porque este es el camino. El camino para lograr una solución a algo que parece desde hace décadas insolucionable, tan complejo eso, es el de apoyarse en la defensa del derecho y de la legislación internacional, exigir que se cumpla el derecho. Y por eso, pues yo no puedo nada más que felicitaros y casi diría que en nombre de las gentes de Palestina que yo conozco, transmitir un agradecimiento muy de corazón, porque así es, creo. Muy bien, pues abrimos un turno de preguntas, por si tenéis algo que comentar. ¿Qué peso tendría el que prosperase en el ayuntamiento la propuesta? Sí, nosotros, igual que el resto de iniciativas, lo que queremos es que el ayuntamiento de Leganés se posicione con todas las mociones y en esta también. Es decir, lo que nosotros queremos, y viene también en la moción, es solicitar al nuevo gobierno de Pedro Sánchez el indulto y la reincorporación inmediata de una persona que no tenía que haber sido inhabilitada, que precisamente fue una persona que ayuda a destapar, desgraciadamente, de todas las redes de corrupción y casos de corrupción que estamos conociendo en nuestra democracia, una de las mayores, que además ha tenido, como decía anteriormente, una trascendencia política importante hasta tal punto de que ha cambiado el contexto político de nuestro país y que se ha puesto a disposición otra vez que esté dentro de la judicatura. Nosotros queremos que se dé traslado además al gobierno, al Congreso de los Diputados y al propio Baltasar Garzón. Vamos a ver si, yo creo que sí, que el ayuntamiento de Leganés y el pleno municipal se posicionarán a favor. Bueno, nosotros lo que queremos es que se normalice una situación injusta y, bueno, pues vamos a ver el debate cómo se da, si tenemos que hacer alguna enmienda del resto de grupos, pero en general nosotros lo que queremos es, la idea fundamental es solicitar al gobierno el indulto y la reincorporación del juez a su puesto en la carrera judicial, que además entendemos que es un clamor de la mayoría de la sociedad. Por eso lo trasladamos. A mí me gustaría que van a hacerse la decisión del gobierno central de asumir a los 600 personas del buque actuales. A mí me pareció un gesto importante, un gesto importante que además también se convierte en un alerta con respecto a Europa. Es decir, lo que ha hecho el gobierno español en este caso es algo simbólico en cierta medida, pero es un gesto que es lo que debía hacer Europa. Es que yo ayer estaba en Valencia y en Valencia, pues, yo pensaba, estamos en este momento en la capital de Europa, en el sentido de la Europa que debería ser, no la que es, sino la que debería ser. Y bueno, yo lo valoro muy positivamente, creo que es necesario, es también necesario que no se quede solo en el gesto, pero que marque un camino. Y en ese sentido me parece excelente la medida que ha tomado el gobierno español porque está indicando un camino y también está haciendo un reproche necesario y clarísimo a la actitud del gobierno italiano, que también es algo como para preocuparnos, que un país como Italia esté en manos de quien está. Bueno, pues, creo que lo hemos anunciado alguna vez, hay efectivamente un grupo de simpatizantes de la nueva organización Actúa, que como sabéis es una organización relativamente nueva, prácticamente desde hace un año, pero creemos, estamos convencidos de que se dan los condicionantes a que haya una candidatura en las próximas elecciones municipales. Actúa es una organización con vocación de sumar. Nosotros tenemos claro que en el campo de la izquierda ningún partido va a ser capaz de tener una hegemonía en el campo político de la izquierda. Y como nosotros somos de la posición de que hay que construirla y que la izquierda de por sí es plural, nosotros también queremos aportar. Entonces, queremos aportar, bueno, pues que entendemos que lo que representamos es necesario y por ser concreto, en lo que preguntabas, a la primera va a haber una candidatura de Actúa en las próximas elecciones municipales y entre lo segundo, pues no podemos decir absolutamente nada, no podemos decir qué compañero o compañera puede encabezarlo porque evidentemente tiene que ser fruto de un debate entre los propios simpatizantes y adscritos a la organización Actúa. ¿Alguna cuestión más? Pues muchas gracias a todos.